Una ola gigante que arrastra todo, lleva de todo, lleva casas, lleva vehículos, hay barcos a la deriva. ¿Qué es lo que se está viendo en la televisión allá en Japón? Sí, la televisión está pasando permanentemente las imágenes de lo que es la situación en el norte de Japón, en las provincias más afectadas, que fueron el epicentro del tsunami, porque realmente esto comenzó siendo un tsunami y en este momento se habla de que las olas están alcanzando los 10 metros de altura, pero es en las provincias del nordeste de Japón, en Ibaraki, en Sendai, en Ibate. En Tokio estamos más retirados, en Tokio se sintió muy fuerte el sismo, muy muy fuerte, pero es una ciudad, como hablábamos, de construcciones con muy buenas estructuras, prácticamente toda la ciudad es antisísmica, entonces no se ve tanta destrucción. En Tokio lo que se ve es caos, lo que se siente es caos, porque la gente está en las calles, porque no ha podido llegar a sus casas, porque está incomunicada, porque no hay teléfonos, pero realmente la situación no pasa de ahí, en el sentido de que al menos no se ha reportado muertos, heridos. En Tokio yo diría que la situación es más de caos que de angustia en ese sentido. En este momento enlazados la FM de RCN Radio, con Noticias RCN, embajadora de Colombia y Japón, Patricia Cárdenas. Cuéntenos detalles sobre dónde la cogió usted el terremoto, qué fue lo que vio, qué se le ocurrió en ese momento. Bueno, pues fueron momentos muy dramáticos, yo estaba llegando a una reunión en el centro de Tokio, me estaba bajando del vehículo y sentí que se comenzó a mover antes de que yo me bajara, se comenzó a mover la tierra muy, muy fuerte, ya luego me bajé, no podía uno quedarse de pie sin apoyarse en algo, entonces me apoyé ahí un poco, cada vez comenzó con mayor intensidad. Como les comentaba hace un rato, en Tokio estamos acostumbrados a que tiembla todos los días, o sea que realmente siempre sucede lo mismo y es que así esté uno en una torre alta o donde sea, lo normal es quedarse ahí, no bajar, no alarmarse. Por eso la gente en Japón, yo pienso que siempre se toma con mucha calma estas situaciones, porque ya saben que eso siempre es así, que pasa y que tiembla fuerte, pero que al momento ya va a pasar, pero la diferencia hoy sí fue que seguía temblando, continuaba incrementándose cada vez más intenso el terremoto, hasta que ya vimos que realmente se trataba de un terremoto, que no era un temblor cualquiera, y aparte lo largo, fueron más de dos minutos en que tembló muy, muy fuerte, y en mi caso personal pues yo veía las torres alrededor mío balanceándose y pensando que en cualquier momento se podían venir al suelo. ¿Embajadora sintió miedo, sintió terror? Porque es que cuando uno ve esas imágenes dice cualquiera, cualquiera se desestabiliza en medio de esa situación. Pues sentía angustia y aparte la gente alrededor mío estaba también muy angustiada, todo el mundo comenzó a realmente a mostrar mucho nerviosismo y a tratar de buscar un sitio seguro, a salir corriendo al primer parque o a la primera zona verde aledaña, el tráfico se paró completamente, se bloqueó la ciudad, no había teléfonos, entonces también la angustia era por no saber cómo estaban la familia, los funcionarios en la embajada, yo ya iba a la reunión y seguía a la embajada nuevamente y entonces mientras uno trata de averiguar y de buscar un poco información y de tener ese contacto directo con la gente, eso genera mucha angustia porque uno siente que cualquier cosa pudo haber pasado en otros lugares de la ciudad. Embajadora Patricia Cárdenas, embajadora de Colombia en Japón, a esta hora comunicada con la FM de RCN y Noticias RCN Embajadora, en este momento cómo están las comunicaciones, digo, los teléfonos celulares, la internet, en fin, cómo están las comunicaciones, ya es fácil comunicarse. Pues Vicky, poco a poco ya se ha ido restableciendo el servicio, ya el celular todavía no, todavía estamos bastante incomunicados, pero internet realmente ha sido el único medio por el cual nos hemos podido comunicar en las horas de la tarde, se suspendió durante un tiempo, recién pasaba el terremoto y duró como una hora el servicio de internet interrumpido, pero fue gracias al internet que realmente pudimos reportar que estábamos bien, pudimos saber que nuestras familias estaban bien, porque lo único que funcionó en un momento dado fue el correo electrónico. ¿Su familia en ese momento, dice usted, estaba en su casa? ¿Estaban repartirla? No, yo tengo una hija que estaba en el colegio en ese momento, y bueno, les hicieron evacuar y salir, y luego ya al poco tiempo la pude encontrar, y afortunadamente no hubo mayores dificultades en eso, pero sí fue la angustia, mientras sabía que estaba bien, y la gente que iba en el metro también, pues en cualquier momento la ciudad lo puede coger a uno en una situación así, realmente es angustioso. Y el primer ministro, el primer ministro, ¿qué fue lo que dijo? ¿Ha salido a calmar a la gente, a tranquilizar a todos los ciudadanos en Japón? Sí, sí, Japón además ha sido un país de una gran cultura en prevención de desastres, Japón desde hace mucho sabía que un terremoto así podía suceder en la ciudad de Tokio, de hecho nosotros en el mismo consulado hemos manejado una red de prevención de desastres con los colombianos, que yo pienso que eso también ha ayudado bastante a que la gente esté bastante comunicada, y el país en general tiene esa cultura de estar muy preparado, la gente toma todas las precauciones, se lo toma muy en serio, y yo creo que eso ayudó mucho también, y ha ayudado a enfrentar una crisis como la de hoy, porque realmente la gente ya está psicológicamente, estaba muy preparada que algo así iba a suceder, claro que en el momento que sucede, pues todo el mundo pierde un poco la tranquilidad, pero de todas maneras es un país que ya tiene una gran cultura, y ha aprendido grandes lecciones en prevención de desastres. Seis de la mañana, 38 minutos, la FM Noticias RCN transmitiendo en vivo y en directo desde la Embajada de Colombia en Japón con la embajadora Patricia Cárdenas. Embajadora, es importante saber también en este momento, mire, llegan noticias, por ejemplo, acerca de un barco con 100 personas que estaba en las costas de Japón y que está desaparecido. Las imágenes sobre los barcos ahí a la deriva, en medio de la turbulencia de las aguas, son impresionantes. ¿Sabe usted algo de eso? No, Vicky, no. Lo único es los reportes que ha habido en las noticias de televisión que realmente el tsunami lo que está causando es mucho estrago en las costas. Alerta en el mundo por uno de los peores terremotos de la historia. El terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter provocó un gigantesco tsunami que arrasó con edificios, carreteras, vehículos y un número indeterminado de habitantes. Dos minutos duró el terremoto que devastó gran parte de la costa norte de Japón. Millones de personas se encontraban en sus oficinas cuando se produjo el violento movimiento sísmico. Barrios enteros quedaron destruidos por el poderoso movimiento de tierra. Decenas de personas se encuentran desaparecidas bajo los escombros y en numerosas naves en el Pacífico. También hay alerta de tsunami en por lo menos 19 países de la costa atlántica. Japón vive a esta hora las consecuencias del peor terremoto de su historia. Rosa María, el movimiento telúrico provocó un tsunami con olas de hasta 10 metros que devastaron grandes regiones del país asiático. A esta hora la alerta de tsunami covija a 19 países del mundo, varios de ellos de Sudamérica. Aún es incierta la cifra de muertos o heridos en Japón. Luego de un violento sismo de 8,9 en la escala de Richter que sacudió este viernes a Japón a las 2 y 45 de la madrugada hora colombiana. Las primeras imágenes muestran una ola gigante provocada por un tsunami que también afecta a la zona nororiental de ese país. Una especie de muro de agua que arrasa casas, zonas verdes, empresas y todo lo que encuentra a su paso. Las olas ya alcanzan por el momento zonas de la ciudad japonesa de Sendai. La Agencia Meteorológica de Japón registra réplicas cada 15 minutos hasta de 7,1 grados en la escala de Richter. El epicentro del temblor fue el Pacífico a 130 kilómetros de Sendai, en las japonesas islas de Honshu, con una profundidad de 24,4 kilómetros, en la misma zona donde hace dos días se produjo otro terremoto de 7,3 grados que no causó víctimas. La Agencia Meteorológica lo registra como el peor desastre natural de los últimos 140 años, desde 1923, cuando otro terremoto y tsunami dejó al menos 140.000 muertos. Las devastadoras imágenes muestran llamas, humo negro, saliendo de los edificios. En Tokio se detuvo el servicio de metro. Los trenes suburbanos fueron evacuados, pues difícilmente los pasajeros se mantienen en pie ante los fuertes movimientos, que incluso aún continúan. Los temblores son comunes en Japón, incluso se considera una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Al menos el 20% de los movimientos se registran en ese país, por encima de los 6 grados. En el centro de Tokio, decenas de personas se encuentran atrapadas tras derrumbarse varios techos de los edificios. Mientras en Sendai, incluso ya se transmiten devastadoras imágenes del hundimiento de edificios, ante la impotencia y el pánico de miles de personas. Una verdadera tragedia. A las 7 y 5 minutos saludamos a todos los televidentes que siguen esta emisión de Noticias Caracol, desde las pantallas de Public, que tenemos en todo el país o que hay en todo el país. Y según un informe que estamos recibiendo de nuestras agencias internacionales sobre la situación de Hawái, se reporta que ya se están presentando olas que pueden llegar hasta 87 metros. Las autoridades, por supuesto, están manteniendo la advertencia en esta zona del mundo. Y seguimos informándoles luego del terremoto ocurrió el impresionante tsunami desde diciembre del 2004, cuando el sur de Asia quedó destruido por enormes olas. El mundo no veía imágenes como estas. El peor terremoto de la historia del Japón provocó este tsunami, con olas de hasta 10 metros, que devastó gran parte del norte de la isla. El agua arrasó con lo que encontró a su paso. Barcos, carros, camiones y se teme que personas. Desplazas. 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 Así registró una cámara de seguridad la entrada de la gran ola a la pista del aeropuerto de Sendai, una de las ciudades más afectadas. La terminal quedó totalmente dañada, aunque el reporte es que no hay operaciones aéreas en Japón, donde los principales aeropuertos están cerrados. En algunos sitios el mar arrastró hasta incendios. Hasta remolinos se pueden ver en la parte norte del país. Se reporta que decenas de pueblos a lo largo de 2.100 kilómetros de costa han sido afectados por el tsunami.